Vamos a continuar hablando de teatro precisamente desde la raíz a la luna porque la actriz Pepa Luna nos invita a conocer su infancia, el despertar de la adolescencia y el devenir de la vida adulta que no admite moldes. Esta obra es un poco conocerte a vos, cuestionarnos cosas, pero también este viaje Madrid-Argentina que un poco nos revelás por medio del arte en esta obra, ¿no? Bueno, primero un placer estar aquí compartiendo con todos ustedes. Sí, la verdad que, bueno, la propuesta de la raíz a la luna, más que de Madrid a Buenos Aires, viene todavía desde más abajo, desde la raíz, desde mis entrañas, desde el pueblo donde me vio nacer, que es Estepona, en la provincia de Málaga y en España. Pero bueno, este espectáculo que está basado en mi propia historia, está hablando de las historias de cada uno de nosotros, ¿no? De cómo nos mantenemos en pie por ese deseo que tenemos cada uno dentro, ¿no? Ese fuego que nos impulsa a seguir adelante. Entonces, y también cómo poder romper los moldes, los mandatos sociales, educacionales, familiares, que no es tarea fácil y a veces podemos y a veces no. Hay una pregunta que es, creo, el disparador de todo eso que vos te hiciste, en donde de algún modo hiciste futurología, que iba a pasar, ¿no? Un poco de más grande en tu vida y también uno si iba a ir logrando algunas de estas cosas que desea, ¿no? Claro, esa pregunta que creo que nos hacemos todos alguna vez, ¿no? ¿Cómo me veo dentro de tantos años o cómo me veo incluso hasta el año que viene, no? Creo que todos hacemos como una especie de reflexión. Yo por lo menos lo hago anualmente, siempre trato de hacerlo. Y ahí es donde uno empieza a plantearse, ¿estoy haciendo lo que quiero? Porque por muy bien que esté a nivel económico, familiar, lo que sea, a veces hay un fuego dentro que está oculto, porque a veces lo familiar no me dejó verlo, o lo social, y ese fuego quiere emerger. Y a veces si uno le presta atención, se da cuenta de que hay un vacío muy profundo dentro de uno mismo y que tiene que ir en busca de eso y meterse ahí dentro es una gran tarea que invito yo a hacer a través de La Raíz a la Luna. El gran impulso, el entusiasmo, las ganas de levantarse, de hacer cosas, tienen que ver cuando yo también estoy haciendo lo que quiero. De La Raíz a la Luna trata un poco de todo eso, ¿no? De plantarse dentro del deseo de cada uno, que puede ser el que sea, y que lo único que aspiro es que a las personas que vayan a verlo también se vean a sí mismo como es el teatro, ¿no? Que siempre que vamos a ver una obra salimos modificados, no salimos igual. Bueno, Pepa, ¿cuándo te vemos? ¿En qué lugar y horario para disfrutar de esta obra? Los domingos a las 20.30 en el Teatro Tadron, ahí que está en Nifeto, Vega y Armenia, y allí los esperamos cada domingo a las 20.30 para transitar de La Raíz a la Luna.